¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro con OJ ¿Qué haces Nico? Porque vamos a continuar con este podcast que le estamos dedicando a la serie Better Call Saul Última temporada, última mitad de temporada Nico, últimos 5 o 6 capítulos, ya estamos Estamos en la recta final, la cuenta regresiva de Final Countdown Estoy emocionado Nico Y bueno, después de ¿cuánto tiempo de espera? Se me hizo bastante cortito Sí, el tiempo además es bastante relativo puesto que el tiempo que pasó entre el último capítulo y el tiempo que pasó desde aquellos días en los que yo era niño y disfrutaba día a día de la espontaneidad, me parece como que se sienten igual, así que lo importante es que el capítulo ya está y ya lo vimos Ya lo vimos, y Nico una vez más nos vamos a tener que despedir de un personaje Bien, vamos a empezar De dos personajes Eso fue una hija de putés de tu parte puesto que Ya todos sabemos que hay spoilers en este podcast Vamos a aclarar dos cosas antes de empezar Este podcast está lleno de spoilers Asumimos que ustedes vieron el capítulo y es una especie como de conversación en la que charlamos sobre lo que pasó y compartimos lo que sentimos Hoy muere un personaje Hoy muere un personaje Vamos a arrancar Yo tengo que confesarte o Jota que cuando le di play en el Netflix en el Netflix al capítulo le dije a a Cookie mi pertener que no no estaba preparado ¿No estabas preparado para esto? Y no estaba preparado El capítulo arranca con una playa Y un zapatito en el agua Unas olas y un zapatito en el agua como bien dijiste Y más adelante se va develando que ese zapato obviamente lo primero que pensamos es Howard porque fue lo último en lo que pensamos y se ve el auto de Howard con la placa Namasté por si nos quedaba alguna duda y adentro vemos la billetera el celular o no y el anillo de bodas el anillo de bodas la billetera de Howard lo hicieron pasar por un suicidio lo hicieron pasar por un suicidio hasta ahora no sabemos quién lo hizo pasar por suicidio todos pensamos que sería Lalo hasta que volvemos a la a esta escena que fue todo la verdad todo este principio del del episodio J no sé a vos qué te pareció a mí me tuvo pasándola bastante mal pero además no sé si te diste si notaste si te pareció a vos lo mismo que a mí la música sí cómo es la música no sé si la recuerdo pero a mí fue lo que más me llamó la atención la música está constantemente relatando lo que ocurre cada movimiento en un momento muy preciso primero mostramos que está Lalo con Jimmy y Kim que están cagados de las patas están medio en shock todavía sí está muy bien como actúa en el shock y el fiambre de Howard y Lalo les empieza a decir de esas maneras que amamos creo que es el capítulo con más fanservice de Lalo de todos porque además habla mucho en español durante todo el capítulo con su voz de Don Ramón que les dice tranquilitos tranquilitos lo siente y les dice esto es lo que va a pasar y les dice que uno de ellos dos va a ir con un arma con una cámara va a tocar tal timbre le da unas órdenes de que la persona que salga le van a pegar un tiro y después le van a sacar una foto un hombre negro con anteojos estatura media estatura media un trabajo muy fácil lo manda Jimmy lo manda Jimmy y Jimmy dice que no para salvarla a Kim porque sabe que ninguno de los dos va a matar va o no no se sabe la manda a Kim para que ella pueda zafar y el no y fíjate Nico no sé si te acordás que en ese momento en el que lo convence a Lalo el chabón está en modo Sol Goodman completamente si le está negociando y está cagadísimo hasta las patas pero igual lo mantiene sleeping Jimmy levanta el dedito si cuando levanta el dedito cuando empieza a hablar bien y lo convence finalmente ni Lalo pero lo convence de verdad porque hay algo que pasa adelante que ya lo vamos a hablar de por qué te pregunto si lo convence realmente mandale play les dice que vayan viste le dice por qué nos haces esto a nosotros porque a mí le dice y le dice porque el que nos hizo esa esa trampa a mi familia a toda la gente allá en México fue Ignacio le dice Ignacio pregunta Sol viste que Ignacio Nacho dice y ahí cierra por completo esa escena de Breaking Bad en la que dice fue Ignacio viste no fui yo excelente me encantó lo tiene atado con unos precintos al Jimmy en una sillita y le dice que ese Ignacio fue el que los presentó a ellos claro entonces por eso cae a donde está él ahí está la negocia está movida y Kim es la que va Kim está muy a él se está olvidando los zapatos cuando le dice eso te estás olvidando las zapatillas le dice le da una hora para hacer eso y encima le dice esto te va a tomar viste hacer esto te va a tomar 20 minutos 20 minutos para el otro digamos que una hora ya tenés que estar listo le dice con su calma tan violenta y esa pistolita con el silenciador ahora la cosa es que cuando se va Kim muy buenas actuaciones las del cagazo que tienen sobre todo Kim me parece porque Jimmy por ahí es un poco más oscuro Kim verlo a Howard muerto es fuerte Kim está a punto de tirar la toalla Nico no sé ahora vamos a hablar de eso más adelante cuando lleguemos al final lo deja Lalo a Jimmy y se va se va sí a mí me llamó un poco la atención que se haya ido viste uno está pensando es ahora lo de Howard él va a tirar el cuerpo de Howard al mar y qué sé yo pero evidentemente el tipo se va se va no sabemos qué va a hacer Kim va con esa cara de zombie acá hay unas tomas Nico son Lost Highway a pleno sí viste y acá es donde digo la música ahí sí sentí la música la música acá te transmite todo lo que hace Kim cada acción que ocurre está acompañada por un score como se diría en inglés ¿no? todo está compuesto para que vaya con la imagen porque en un momento hay como tensión en un momento hay suspenso y la música empieza como a ser simplemente un fondo con una nota medio oscura los movimientos incluso hay movimientos del brazo de Kim cuando va a agarrar el arma y además medio medio como synthwave la música ¿no? la verdad es que la música me encantó me encantó muy tensa muy tensa acá pasa algo que está muy también muy los detalles estos que nos gustan de Betelconsole para en un semáforo y para un patrullero al lado esto me lo notó Kuki el patrullero se queda parado un rato Kim se pone nerviosa los mira baja la persiana baja la ventana como queriendo tal vez hablarles pero no lo hace y el patrullero se va con el semáforo en rojo ¿en serio? un poquito antes de que el patrullero sale antes de que se ponga en verde detalle muy lindo llega a la casa esa también la música sigue ahí cambiando y cuando agarre el arma que no es sino la casa esta que hemos visto la casa del túnel del sótano una de esas dos casas no sé definir cuál de las dos es calculo que sea la que está esa probablemente no es uno nunca sabe hasta qué punto Lalo está al tanto de todo claro pero ese es un detalle muy específico agarre el arma toca el timbre se ve que alguien se asoma a la mirilla que era una de las instrucciones que le había dado Lalo y cuando alguien se asome por la mirilla que espere cuatro segundos y que recién ahí mete la mano en el bolsillo para sacar el chumbo se ve que aparece alguien que la saca y vemos que es una cabeza pelada entonces nos damos cuenta que es el viejo y buen Mike el bueno de Mike hacía tanto que no lo veíamos y lo vemos a Gustavo mirando por las cámaras todo lo que está ocurriendo la meten a la casa la meten a la casa todo el grupo este de todos los matones de hitmen del Gustavo y hay un tipo esto fue buenísimo Mike la calma le dice calmate calmate qué onda qué pasa acá y le dice no que me dijeron vengo porque tal tal le dice me explico qué viniste a hacer acá vengo a dispararle dice a quién y señala a él dice y hay un chabón que es petiso negro con anteojos qué onda con ese chabón ese personaje no había aparecido nunca cuál es tu teoría qué entendiste vos de ese chabón cat de Gustavo a propósito a propósito me lo pregunto como es un poco llevado de los pelos pero podría ser tranquilamente es claro yo también tardé en entenderlo lo hablamos mucho con Kuki y me convencí de esa teoría de que es un doble que va a tomar va a recibir los tiros exactamente por si alguien quiere atentar contra la vida de Gustavo qué detallecito casi divertido incluso viste porque Kim diciendo que le tenía que disparar a él es muy lindo le dice ¿quién te dijo? Lalo le dice Lalo Salamanca le dice Lalo Salamanca es en tu departamento le dice Mike y arrancan con una movida y ahí Kim le dice loco no me estaban cuidando viste sí claro que ahí Kim está perdidísima no sabe nada de lo que está pasando sabe que llegó Lalo Salamanca a su casa mató a Howard y está haciendo toda esta movida y ahí volvemos al capítulo anterior que le dice no lo estaban cuidando ¿por qué no lo estaban cuidando? porque Lalo había hecho una movida en el capítulo anterior para distraerlos a todos y que se vayan todos para un lugar abandonaron todos sus puestos y por eso y por eso pudo Lalo estar ahí y ahí se dio cuenta de que empezó la cacería sí es un juego del gato y del ratón es un juego de ajedrez directamente que se cambia de roles constantemente y acá Gustavo les pregunta una serie de cosas y le dice ¿cómo fue que le dice? Kim le dice yo vengo yo pero en realidad iba a venir Jimmy primero ¿por qué no vino Jimmy? pregúntale le dice porque lo convenció de que de no ser él y ahí Gustavo dice ¿lo convenció a Lalo? ¿qué significa eso? claro se van todos que Lalo no puede ser convencido de nada que si lo convenció fue intencional ¿entendés? es hay algo que esto no es realmente lo que está ocurriendo el plan verdadero no era que vengan a matar no él sabía que no lo iban a matar que en cierto modo tiene mucho sentido ¿quién va a matar? de un par de tiros a Gustavo Fring cuando abre la puerta de su casa no va no ocurre así la muerte de Gustavo Fring no va a ocurrir así poco creíble entonces todos se van incluso se van de la lavandería lo que le da paso a Lalo ahí vemos el plano ese del autito y una manito que sale de abajo para mover el retrovisor hermoso ahí está y Lalo en modo ninja en modo gato en modo gato sí es un one man's army Lalo el puto fantasma justo algo que bueno es muy conveniente siempre es que justo cuando él se mueve el chabón no ve este eso es casualidad no lo puede controlar pero bueno se mete por una ventanita Lalo al parecer hace como un tejemaneje con el con el ventiladorcito sí con el escape de aire eso puede ser importante sí porque esos son los detalles que a Gustavo no se le escapan claro y acá es donde Gustavo va a hacer el interrogatorio porque todos se fueron al lado de Jimmy a hacer un operativo correcto mientras tanto está Kim con el massive attack ha vuelto el no queridísimo para nada massive attack que le dice pregúntale viste estas preguntas y salta la ficha de que Lalo supuestamente fue convencido y le dice vamos a tal lugar agarra y mueve un par de hombres se van a la lavandería Gustavo sabe que se está lleno encontrar con Lalo todos sabemos que además está la pistola ahí guardada en la lavandería Gustavo algo que me causaba gracia era ¿por qué Lalo tiene tantas ganas de entrar al al pozo por qué quiere entrar ahí no sabe que va a ir Gustavo Fring el chabón por alguna razón quiere ver el lugar quiere ver que hay quiere ver el laboratorio no se sabe que hay viste la cuestión de si sabe que hay lo sospecha lo sospecha pero tiene que verlo ah claro tuvo toda la movida de los hermanos tuvo información y decide que va a ir ahí Gustavo también va para allá el showdown se viene en la parte que es tan bueno el face off llegan Mike y sus hombres a la casa de Jimmy mantengan la calma no queremos no queremos llamar a la discusión no queremos sustar a los vecinos hay un hay un francotirador apuntando a la casa de Jimmy que ve que solamente hay unas sombras que se mueven no se sabe de quien son que onda eso porque el tipo menciona que ve una sombra pasando eso es la tele es Jimmy es Jimmy es Jimmy que se estaba tratando de tirar al piso ya se había caído al piso creo que ya se había caído hay un plano muy lindo ah y esto te quería preguntar será filmando esto de Jimmy amordazado que Bob Odenkir que estuvo al borde del colapso na porque habría de ser eso que hubo un dato de que estaba atado no 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 especulo nomás podremos adivinar imagínate vos atado y pensás que te pusiste nervioso y el chabón ahí pero yo digo podremos adivinar cuál será la escena en la que estaba filmando estará la verdad dejado esa escena porque estamos yendo estamos yendo a a observaciones al mismo nivel que el cuervo si pusieron o no la escena en la que Brandon Lee le dispara a mi muerte quizás no es la misma que no está no está la escena pero quiero decir a nivel actoral será habrá sido tendrá a ver quiero decir a nivel actoral tendrá tendrá que ver con la escena que estaba filmando me parece que en realidad le había dado como un golpe de calor me parece que fue en el desierto eso como que hacía mucho calor estaba todo muy heavy yo por alguna razón en mi cabecita tengo imágenes del desierto no recuerdo la nota que leí pero me parece que había sido en el desierto yo me lo imagino al tipo así actuando muy sacado y de repente pum porque no fue un paro cardíaco lo que le dijo no no hay muchas hay muchas fake news con respecto a a la recaída de Bobo Denkir porque Bobo Denkir tiene una enfermedad mortal dicen que en los últimos capítulos es un holograma Bobo Denkir lo hicieron en modelado 3D bueno decíamos entonces que están empezando a hacer un operativo y cuando entran a la casa de Jimmy dicen acá no está y dicen la puta madre vamos a llamarlo a Gustavo vamos a llamarlo a Gustavo creo que Gustavo ya no no podía responder no porque está en la lavandería está en la lavandería y cuando entra con sus 3 matones nota primero el ventiladorcito el ventiladorcito ve algo ahí y atrás un coso colgando que se mueve si ve un pedacito de tela si un pedacito de tela enganchado en el borde del coso eso ve y justo ahí atrás aparece el T1000 Lalo Salamanca le dispara a los 3 tipos que estaban a los 4 tipos que estaban con Gustavo los mata le apunta a Gustavo y le empieza a hablar mucho en español y a filmarlo con esa camarita hablándole al tío Lalo Salamanca hablándole al tío y hablándole a Donelard hay frases que dice que son muy graciosas me causó mucha gracia cuando lo empieza a llevar le dice abrí la puerta para llevarme ahí abajo que se caga y dice que hijo de puta eso me pareció excelente causó muchísima gracia un placer escuchar tanto tiempo a Lalo hablando en su mexicano nativo me encantó me encantó la verdad fue muy bueno acto seguido acá es cuando se dan cuenta cuando ya Gustavo está adentro del a punto de entrar al agujero es cuando se dan cuenta de que Lalo no está en lo de Jimmy Lalo todo esto agarra vuelven a la situación de Lalo y Gustavo y le dice tenemos más o menos unos 13 minutos para que vengan tus matones todo calculado empieza a filmar y le y todo lo que pasaba recién le dice que se dé una vueltita por favor le dice para que se le vea la cara abre levante ese lavarropas Gustavo bastante inmutado tranquilísimo en modo vida o muerte porque Gustavo sabe que cada segundo el chabón tiene que permanecer tranquilo porque cualquier cosa hace que le dispare él tiene que llevar hasta el arma exactamente entonces va tranquilo no sé cómo adivinó el juego del gato y el rato no sé cómo adivinó que justo Lalo le iba a hacer bajar y todo pero bueno se la jugó digamos que se la jugó incluso cuando le pega el tiro porque Lalo en un momento determinado antes de entrar Gustavo no quiere abrir la puerta y Lalo sabiendo que tiene un chaleco antibalas le dice aquí está Gustavo mire todo con su armadura le pega un tiro en el pecho para que el otro le duera nada más y que abre la puerta durísimo capaz que incluso él se dejó pegar ese tiro para que no haya sospechas porque tan fácil vas a abrir la puerta de tu secreto que no hace sospechas para quién para Lalo para Lalo para hacerle creer que sigue bajo control entonces le di cuenta viste en el video Lalo al tío Salamanca él estuvo trajo un montón un par de alemanes acá para que construyan esto en el medio de la ciudad abajo de un viste y le dice tenés algo para decir y ahí Gustavo empieza su acting no esta parte es horrible Nico yo todo bien con el speech me parece muy bueno digamos no sé si me gustó tanto como el de Nacho que me pareció que era un poco más merecido el de Nacho fue buenísimo pero lo que realmente me la baja un montón boludo es el castellano de Gustavo es pésimo el amigo le vamos a hacer un shout out Jona dibujitos hizo un pequeño corto de segundos que es un previously on Breaking Bad que la parte que está Gustavo es excelente que dice su upload muy bien se dice tu nuestro no es que dice nuestro producto es el mejor pero dice nuestro porucuro dice como una cosa así y es muy gracioso le vamos a dejar el link si no me olvido vamos a dejar el link acá en la en la descripción del video muy divertido o en los comentarios no sé cómo se maneja todo esto no es que conviene los comentarios no estoy seguro pero vamos a dejar el link por ahí y además síganlo en Instagram Jona dibujitos lo recomiendo muchísimo pero sí el castellano de Gustavo hace un poquito mal sobre todo porque loco no sos chileno no es chileno no es chileno tendría que haber dicho y de última que hablen en inglés claro el adiós para ti pinche hueón viste no es que le está hablando a Walter White en castellano le está hablando a Lalo Salamanca pero bueno en fin Nico sí 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 hace su speech viste va caminando acá para allá cada vez más cerca entonces decimos cómo va a agarrar el arma sin que Lalo le dispare primero porque está bastante lejos y vemos que hay un cable que dice claro viste el chabón agarra le empieza a putearlo a decirle de todo que creo que también está sobreactuado para darle más placer a Lalo viste esa desesperación igual son personajes sí tampoco nos metemos como personas de verdad pero el loco entonces en un momento en la cúspide del discurso con las dos patas Lalo le dice listo terminaste le dice no no terminé le dice agarra y hace eso a ver ya has acabado le dice Lalo Gustavo lo mire le dice no no con su cara de piedra y desenchufa sale corriendo y vemos el tiroteo más corto de toda la historia que me pareció hermoso boludo Lalo cuántos tiros pega cuánto dura 5 segundos dura esto un tiro por segundo por parte de Lalo menos de un tiro por segundo menos boludo o sea más de un tiro por segundo dura muy poco tiempo este momento desde cuando desenchufa sale corriendo Lalo le dispara 4 cuántos tiros disparó 4 calculo cambia cambia el cargador en un momento cambia el cargador en un momento mientras está dando con él cambia el cargador entonces debe tener más o menos unos 6 tiros había pegado uno solo que fue el que le pegó no pero lo cambió después al cargador como estaban abajo por eso no y no había pegado uno solo no había pegado 4 tiros antes ah había pegado 4 tiros antes cambia el cargador que debe tener aproximadamente unos 6 8 balas no las vamos a contar porque parece una estupidez es una pistola moderna digamos más de 6 más de 6 seguro y vemos mientras Gustavo corre a oscuras Lalo pega los tiros Gustavo agarra el arma y le descarga el cargador también haciendo 3 balas por segundo más o menos le descarga el cargador enseguida creo que esa arma tiene 5 balas o 6 también y lo mató ya está lo mató no lo vemos no lo vemos pero vemos que enseguida ya no hay balas ya no hay más tiros me quedo en la retina la imagen de la oscuridad y los destellos y las balas como no hay otro plano más que ese viste un pequeño paneo de la cámara siguiendo a Gustavo corriendo los tiros de Lalo y después los tiros de Gustavo me dije esto está buenísimo porque es viste que Breckenberg no es una serie de acción digamos es de otra cosa se te trata de mostrar la crudeza por ahí de este mundo oscuro underground viste estas cosas así que son un bajón y te las muestra con crudeza y esto es muy crudo esto es muy crudo que el enemigo a fin de este T-1000 se muera así viste con una escena que es muy poco épica exactamente y me parece muy curioso que no hay o sea no hay un plano del chabón entrándole las balas si no hay nada simplemente hay silencio oscuridad un tiro tío hay nada muy corto la carita de Gustavo como diciendo listo ya acabó viste hay silencio y ahí la cámara se mueve un poquito ahora lo vamos a ver vemos que Gustavo también recibió un balazo prende las luces de la prende las luces del tractorcito y ahí se ve el cuerpo de Lalo nosotros pensamos Lalo está haciéndose el pelotudo todavía mirá vemos que la manito intenta agarrar el arma Gustavo le detiene le pisa el arma y está ahí Lalo como buen villano todo valga la pena los gorgojos de sangre de Lalo mientras se ríe como buen psicópata como no va a morir así se ríe mientras se atraganta en su propia sangre y Gustavo lo mira acá mirá como me sale el borbotón de Lalo es que yo creo que además se ríe porque por la comisura la era ese el pedazo de sangre que le sale del costado de la boca se ríe tal vez porque incluso fue asesinado por el mejor si este tipo lo mató ya está dijo vete acá llegó es raro la penita que pone Gustavo ahí es terrible si está loco Gustavo cae al piso otro tiro se saca la bala que tiene en el en el chaleco y ve que tiene sangre en un costado no es una bala después vemos ah esto me encantó esto me encantó porque define muchísimo el personaje de Gustavo que hoy de hecho en una parte del capítulo mientras estaba ocurriendo todo este quilombo Gustavo cuando le dicen que Lalo estaba en lo de en lo de Jimmy el chabón agarra y doble una corbata si si viste estuvo sin corbata casi todo el capítulo que dobla la corbata y es muy raro eso y vamos a los cortes comerciales evidentemente tendría que ser acá porque es ese corte que se va negro viste y después vuelve y estamos en otro lugar una auto estaciona y nos tardamos muy poco en darnos cuenta en observar que estamos en los pollos hermanos el encargado todavía es de noche el chabón canta los pollos hermanos con la cucaracha canta los pollos hermanos con la cucaracha y cuando dice cuando llega una parte de la canción no al principio lo canta de una manera muy graciosa porque lo canta muy bien como que hace algo con la voz como un vibrato con la voz que es muy bueno es el empleado del mes y eso nos cagamos de risa con Cuki de la cantadita del chabón como que es una cantadita muy sentida viste es el empleado del mes es el empleado del mes es la mano derecha es la mano derecha de Gustavo está yendo de noche los pollos hermanos y esto me encanta porque recibe un llamado de Gustavo con una voz muy calmada diciéndole no mirá viste no voy a poder abrir hoy me surgió algo tengo que estar toda la semana ausente vos vas a ser el encargado y el tipo el tipo acaba de matar a su némesis lo acaban de cagar a tiros y mantiene la fachada siempre a rajatabla boludo todavía no amaneció el chabón está llamando al loco que sabe que está abriendo el local impresionante que encima el chabón cuando le responde le dice esta vez llegué antes que usted viste como que siempre lo caga pedos este es el chaboncito que siempre lo caga pedos no creo debe ser siempre el mismo en la temporada pasada hubo toda esa movida y en la fregón y en este también que lo caga pedos cuando pasa por una puerta no sé que mierda pasaba que claro ese que el chabón siempre cocinaba bien y el otro le dice no todavía falta pero ahí está el chabón muy empleado del mes muy empleado del mes muy amable me surgió una urgencia familiar le dice Gustavo y bueno le dice te vas a encargar durante toda la semana que se yo y le habla todo muy bien le va a pagar las horas extra es el jefe perfecto casi es un jefe muy responsable y vemos que mientras le habla le están sacando el pedacito de bala que le quedó atrapado no, no que le quedó un pedazo de bala sino que la bala lo hizo mierda la que le dio en el costado llegó a hacerle daño y fíjate acá Mike le está curando que el doctor recién cruzó la frontera en 3 horas llega sí fíjate la meticulosidad de mandar a traer un médico de la frontera más vale más vale lo que tienen que hacer y Mike le pone los puntos a Gustavo le dice la próxima vez que quieras jugar a los detectives avísame porque esto esto es buenísimo le dice porque esto podría haber terminado de forma muy diferente podría le dice Gustavo y lo mira enfrentándolo y ahí bueno silencio de Mike y una una respiración profunda volvemos volvemos al departamento de Jimmy poco Jimmy este capítulo muy poco Jimmy muy poco Jimmy donde están la crew de 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 Mike y Gustavo Mike va y viene porque ahora va a aparecer de nuevo ya amanecido Jimmy sentado sin saber nada todavía con una cara de la sonrisita que está sentado está sentado así como con cara de nada de preocupado y de repente hace una sonrisita muy leve con un costadito de la boca si y mira lo que lo que se ve cuando hace la sonrisita leve se ve el fiambre de Howard ya bajo la alfombra bajo la alfombra boludo eso y ahí aparece Kim también pasan muchas cosas después de esa sonrisita si se puede decir que está sonriendo porque bueno le causa un poco de grasa que haya terminado de decirlo de Howard o porque incluso es una la sonrisita siempre uno piensa en la alegría inmediatamente después aparece Kim esa sensación de conexión entre dos personas que se quieren viste muchas cosas ahora están conectados por esto ahora están la muerte y ahora pasa algo de un chabón ahora pasan cosas muy y que a mi me despertaron muchas preguntas primero se terminó este arco ya si Lalo murió Lalo murió ahora faltan cinco o seis capítulos todavía en esos cinco capítulos tenemos que resolver vamos a hablar ahora de eso ahora vamos a hablar vamos a ver cómo termina el capítulo llega Kim se abrazan Mike está atrás también y empiezan a hacer toda la movida para llevarse a Howard le dicen si ustedes saben lo que van a hacer van a actuar con normalidad vos vas a cumplir lo que tenés que hacer ahora que tiene que laburar una hora aquí más o menos y Jimmy ¿qué tenés que hacer? le dice a Jimmy yo tengo que ir a mi oficina la oficina el freelance tipo la 9 piso bueno vos vas a ir a hacer eso también le dice y siéntense les empieza a explicar esto y a una le dice algo que es muy gracioso que le dice como que tiene todo muy meticuloso le habla del cuenta kilómetros de su auto como que era todo muy preparado y ellos le dicen no porque el halo no va a volver no no pero que si el halo no va a volver no le dice que pasó le dice que no va a volver le van a meter cocaína en el auto le van a meter en el auto y le dice lo que van a decir ustedes es lo siguiente van a contar lo que pasó que es que Howard vino le vamos a meter cocaína en el auto ustedes van a hablar van a decir que él estuvo como si hubiera consumido una sustancia y que se fue ustedes estaban haciendo este jueguito que era que Howard era un duro claro vamos a continuar en eso vamos a continuar con su jueguito eso es terrible porque ya se murió Howard y tienen que seguir si 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 muy fuerte van a seguir contando la mentira que estaban contando le dice tiene ahí hablan del como decíamos recién de que se organicen con el día acá esta parte y le dice todo lo demás lo que pasó hoy le dice cuando vuelvan a casa hoy nos habremos ido y todo deberá ser como era esto se los tengo que decir les dice esto nunca ocurrió y necesito que lo digan y lo que pasó era que Jimmy decía si lo entendemos y Kim decía esto nunca ocurrió les dice una frase que a mí me gustó mucho que les dice hoy ustedes van a ser Meryl Streep y no conozco el otro actor que la referencia yo creo que es porque son actorazos no es porque son una pareja de una película o no yo no sé si hay una pareja de una película yo lo entendí por el lado de que ustedes van a ser ahora estos dos que son los mejores actores de la historia me gusta si no lo había pensado así pensé que era una referencia algo que no conocía para mí es poner esa cuestión me parece mucho más si ustedes lo saben por favor caja de comentarios involucren Zen y acá vemos lo que a mí más me pone nervioso que es que vemos que los entierran en el en el laboratorio y los entierran nada más y nada menos que Massive Attack Massive Attack y Mike o sea durante todo Breaking Bad estuvieron trabajando trabajando arriba de cadáveres boludo y no solo eso J acá es donde empiezan mis preguntas a ver vemos el fiambre de Lalo nuevamente los tiran ahí a Howard y a Lalo a Howard le sacan el anillo y las botas y los tiran juntos y Nico empiezan las despedidas 6 capítulos Nacho se fue la vez pasada a Howard lo mataron pero nos estamos despidiendo ahora con esto se va Lalo se va estoy muy triste 6 capítulos y ahí termina cuando los tapan cuando los tapan ahora OJ es donde yo me pregunto todo esto todos sabemos que termina Breaking Bad y salta la ficha del laboratorio ese gigante o no salta la ficha del laboratorio de Gustavo Fring tiene que saltar la ficha porque lo veía el cuñado de como se llama el pelado del policía Hank Hank sabía después porque te parece que estaban investigando el el lavadero la verdad que no me acuerdo en algún momento tiene que saltar la ficha de que ahí hay unos cadáveres abajo de ese lugar la verdad que no me acuerdo si en algún momento se encontraba evidentemente si yo creo que lo encontraba el lavadero me parece que si porque estaban investigándolo ahora después de todo el quilombo de Heisenberg y que se yo ¿saltará la ficha con los cadáveres ahí abajo? y hay que sacar el piso ya de por si encontrar un lavadero en el fondo porque será muy loco que después de años encuentren a Howard en una causa en la que están involucrados por cercanía Jimmy y Kim vos decís que post Breaking Bad estamos hablando si, si es algo que está ahí que ya no es seguro porque ese lugar ya no está cerrado para siempre para toda la gente ese lugar ahora ya ya no es secreto pero vos estás especulando que la serie puede derivar no, yo no estoy especulando no quiero pecar de especulador no quiero pecar de teoría simplemente digo tranquilamente podría no, no digo que va a pasar pero digo que puede pasar puede pasar porque ya está porque ese lugar está la buena de Dios y si están investigando un lugar en el que se fabricaban cantidades estúpidas de metanfetamina tranquilamente pueden empezar a ver que es todo lo que hay ahí porque están involucrados homicidios y un montón de cosas para el guion sirve que puedan encontrar a Howard años después y que se les pudra más todo a Jimmy que además ya está medio en problemas porque está Nico estoy mirando mi relojito de pulsera y te pregunto faltan 4 capítulos para que termine la serie creo que faltan 5 4 o 5 ¿dónde está Jimmy Blanco y Negro? Jim Jim faltan 5 capítulos aparecerá en el último directamente y vos fijate que ahora que ya se resolvió todo acá ya se terminó si todo el asunto vamos con eso porque las fuerzas que estaban en lucha que eran Howard sobre todo Howard con respecto al mundo de los abogados si ya está ya está Lalo con respecto al mundo de la mafia ya está ya está Kim no va a morir Gustavo no la van no la van a matar no la van a matar a Kim ya le dijeron que no Gustavo tiene algo más para hacer en esta serie y yo creo que ya no en Breaking Bad si no matan a Jimmy no van a matar a Kim no no eso no pero puede morir de otra manera la pueden matar a Kim pero que porque la chocó un auto si boludo la puede atacar un tigre de montaña no lo sabe pero por eso Kim no va a morir no hay nadie que tenga razones para matar a Kim ya ya hay pocas razones para que nadie mate a nadie la única razón por la que Kim podía llegar a morir era que Lalo la mate para que por Jimmy por culpa de Jimmy ya que hay no hay más riesgo ya vamos a ver vamos a ver igual yo no quiero descartar nada Kim no va a morir yo no quiero que muera Kim pero no quiero descartarlo tampoco solo con la duda lo que voy es que si muere va a ser un golpe bajo y no va a tener nada que ver con todo el guion que se construyó estamos hablando de que estamos viendo una serie que tiene una lógica la escritura de los guiones que tienen que ver con fuerzas que están en acción y reacción constante generando curvas dramáticas que muera Kim es simplemente a los Stranger Things que me gusta Stranger Things pero las muertes de los personajes nuevos son simplemente golpe bajo si muere Kim no va a ser un golpe bajo quiero creerlo ya no tiene sentido que muera explícame como podría morir que no sea un golpe bajo que tiene cáncer de repente Kim estuvo atrás de Heisenberg en todo Breaking Bad eso es lo que vamos a descubrir en los últimos capítulos bueno yo creo que Kim estamos ya casi seguro estamos seguros de que no va a morir al menos si muere va a ser al pedo va a ser una estupidez no va a tener nada que ver con las fuerzas que lucharon todo ese tiempo en el guion quizás muere pero solo en su alma bueno si puede ser no va a morir Kim físicamente no va a morir físicamente hay problema me atrevo a decirlo que ya está Kim no va a morir el peligro se terminó Kim no muere el peligro nunca también ahora en los 5 capítulos va a estar buenísimo porque vamos a resolver un montón de cosas vamos a resolver la conexión Better Call Saul Breaking Bad y se tiene que resolver el post Breaking Bad y hay que resolver el inodoro de oro Nico es el inodoro de oro ahora vamos a ver un montón de cosas re interesantes que nos van a gustar un montón porque me parece que sobre todo lo que va a pasar ahora es que se termina la violencia empieza la turbiedad nada más ahora y otras cosas nos vamos a concentrar en Jimmy no sé no sé pero yo tienen 5 capítulos en los que tienen que resolver eso conexión Breaking Bad Better Call Saul el destino de Kim y la situación post Breaking Bad 5 capítulos me parece que es más que suficiente por cómo manejan todo esto sobre todo para la situación post Breaking Bad un capítulo más para resolver la conexión Breaking Bad Better Call Saul me parece que es suficiente correcto Kim por ahí vemos si Kim acepta o no ese trabajo si se tiene que ir de la ciudad qué va a hacer y Jimmy se transforma en Sol Goodman lo pueden hacer tranquilamente en un capítulo no necesitan más que un capítulo va a haber un capítulo probablemente el próximo que sean así las repercusiones del suicidio de Howard el crecimiento de Sol Goodman en algún momento tienen que mechar a Sol Goodman y Gustavo porque no es Breaking Bad que que Gustavo que Saúl le hace la conexión a Walter con Gustavo Fring que lo mandan los pollos hermanos y ya tiene la conexión o sea sí capaz que ahora lo que van a hacer es que lo van a tener claro lo van a tener medio así un poquito de eso quizás lo van a mantener cerca por si acaso los mexicanos ya están ya fueron los mexicanos ya fueron no hay nadie ya no hay nadie con los mexicanos que pueda hacer algo y nadie conoce a Kim Wexler además nadie yo no digo que yo no digo que Kim vaya a morir y además sabemos que a Sol lo agarran solamente mucho más tarde porque vemos que ya sabemos la escena la famosa escena con la que básicamente se armó toda la serie que es la de fue Ignacio fue Ignacio con eso se armó toda la historia de los mexicanos si los envió Lalo ya está ya está no va a pasar nada no va a haber ninguno encontronazo más con el cartel tremendo queda el gran final entonces si pero el gran final son 5 capítulos así que queda mucho todavía queda mucho todavía recién empezamos esta segunda mitad gran capítulo gran capítulo que resolvieron además decidieron bueno los dejamos manija con el último capítulo en el próximo capítulo va a ser los primeros 30-40 minutos los primeros 30 minutos van a ser de pura manija si todo el capítulo va a ser así hasta que muere Lalo si las 3 cuartas partes del capítulo fueron tensas que conveniente que fueron el último de la primera mitad y el primero de la segunda mitad son como un capítulo de dos partes porque aunque Howard muere en el capítulo anterior la despedida no es hasta este claro la despedida real y como ya te digo como ir cerrando cerrando cabo quedan 5 capítulos y nos vamos a casa me pasó que el capítulo anterior cuando terminó no me parece que fue un cliffhanger la de la muerte de Howard no llegó a ser un cliffhanger era Lost cuando te aparecía nueva información que vos querías conocer esto no fue información nueva esto fue un tipo te vamos a dejar acá shockeado que estuvo muy bien eso es lo que tiene Better Cold Soul me parece que no es que te hace eso que te aparece una información nueva que después se va a develar que es una linda fórmula para dejarte manija Lost lo hizo durante mucho tiempo me parece que después le perdió el ritmo Breaking Bad no sé si lo hizo tanto no por ahí es más como decir es como esto te tiraban un suceso que ocurría muy duro y no y pantalla negra pero no algo como que te dejaban diciendo que necesito saber más loco no me parece que los capítulos te dejan muy bien cuando terminan de Better Cold Soul no son crueles como para dejarte esperando demasiado sino que ya está la semana que viene nos encontramos de nuevo y nosotros nos encontramos de nuevo también la semana que viene correcto para analizar una nueva entrega de Better Cold Soul Better Cold Soul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!